Hola amigos, se acerca la niña, que significa huracanes por encima de lo normal. Les aconsejo a todos los mexicanos que den me gusta y se suscriban a este canal ahora para enterarse de todos los avisos de huracanes. Muchas gracias. Resumen del pronóstico del sábado 13 al lunes 15 de abril de 2024. El día sábado, el frente número 45 se localizará sobre el mar Caribe con características de estacionario, dejando de afectar al país. A su vez un nuevo frente frío, asociado con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar, se aproximará al noroeste de México, ocasionando lluvias y chubascos, así como vientos fuertes en Baja California y Sonora. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera originará baja probabilidad de lluvia, así como ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte del territorio nacional, previéndose la ocurrencia de la primera onda de calor afectando el noreste, oriente, occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. El domingo, el nuevo frente frío, número 46, ingresará al noroeste del país, en interacción con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar, generará rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en dicha región. Así como la posible caída de nieve y barra diagonal o agua nieve en sierras de Baja California. Una línea seca se establecerá en el noreste de la República Mexicana ocasionará vientos fuertes con tolvaneras en los estados de la Mesa del Norte y con torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A su vez, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso y baja probabilidad de lluvia sobre gran parte de México, previéndose la persistencia de la primera onda de calor, afectando el noreste, oriente, occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. El día lunes, el frente frío, número 46, se extenderá sobre el noroeste y norte del país, en interacción con una vaguada polar sobre el norte de Sonora y con la corriente en chorro polar, generará rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos sobre dichas regiones. Una línea seca en el noreste de la República Mexicana ocasionará vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras en los estados de la Mesa del Norte y con formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por último, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso y baja probabilidad de lluvia sobre la mayor parte del territorio mexicano, previéndose la persistencia de la primera onda de calor afectando el noreste, oriente, occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Sábado, 13 de abril. Chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Baja California, Veracruz, Tabasco y Yucatán. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Sonora, Puebla, Estado de México y Ciudad de México. Viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, Golfo de California, y con tolvaneras, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con posibles tolvaneras, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Morelos. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Sonora, Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Suroeste, Puebla, Suroeste, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados C con heladas durante la madrugada del domingo, sierras de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C durante la madrugada del domingo, sierras de Baja California, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Domingo, 14 de abril. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Baja California, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Sonora, Michoacán, Estado de México, Veracruz y Tabasco. Posible caída de nieve y agua nieve, sierras de Baja California. Viento con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras, Sonora y Chihuahua. Viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora durante la mañana, Istmo y Golfo de Tehuantepec, disminuyendo en el transcurso de la tarde. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, Golfo de California, y con torbellinos, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y con tolvaneras, Baja California y Baja California Sur. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato. Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Sonora, Sur, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Chihuahua, Oriente, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Norte, Estado de México, Suroeste, Puebla, Suroeste y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas durante la madrugada de lunes, sierras de Baja California. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C durante la madrugada de lunes, sierras de Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Lunes, 15 de abril. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz y Tabasco. Viento con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora y Tolvaneras, Sonora y Chihuahua. Viento con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y Torbellinos, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Golfo de California, y con Tolvaneras, Baja California y Baja California Sur. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Campeche y Yucatán, con posibles Tolvaneras, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz y Tabasco. Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Tabasco. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Sonora, Sur, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Suroeste y Puebla, Suroeste. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas durante la madrugada del martes, sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C durante la madrugada del martes, sierras de Estado de México, Puebla y Veracruz.